vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de ca y bueno feliz año 2024 en el cual ya estamos ya nos encontramos estos últimos días del año 2023 estos primeros días del 2024 han sido días bueno supongo que de calma de tranquilidad de felicidad y de desconexión un poquito pues del juego y todo y por eso últimamente tampoco subido muchos vídeos además de que estado con bastante gripe estoy jugando muchísimo muchísimo como ya sabéis y ya podéis ver además aquí delante lo tenéis muchísimo formato intemporal y de hecho estoy probando a adaptar algunos mazos que eran populares en histórico a intemporal a ver qué tal van y de hecho hoy lo voy a hacer con ángeles vamos a comenzar con este mazo de ángeles que estáis viendo aquí delante tenéis aquí a la izquierda por cierto según el tracker pues todas las cartas que lleva el mazo y vamos a jugar unas partidas como digo con este mazo de ángeles con el cual te conviene no perder demasiadas vidas si puedes evitarlo e incluso ganarlas para llegar a 27 como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré lista del mazo completo para que lo podáis exportar a magic arena y podéis jugarlo este mazo es un clásico verde blanco de ángeles con compañías reunidas vale es un mazo que ya con caldein fue cuando explotó cuando debutó gracias en parte a nuestra queridísima valquiria justa que podéis ver aquí en la parte izquierda de la pantalla que yo creo que es una persona de las cartas estrellas del mazo y la que hace que cuando llegas a 27 vidas tus bichos hacen gigantes obviamente no es un mazo bueno contra control porque los removals masivos y ese tipo de cosas te perjudican mucho y no es un gran mazo contra contra mazos de combo porque no tienes ningún tipo de defensa ni respuesta ni prácticamente nada contra ellos pero contra mazos agresivos es una pasada porque porque ganas montones de vidas vale de hecho el mazo del rival rojo verde con relámpagos ya huele a mazo agresivo lo va a pasar muy mal contra nosotros y luego además nuestras criaturas hacen gigantes en cuanto llegas a 27 vidas ya son imparables para el oponente entonces se le acabarán los removals antes que a nosotros las criaturas vale el juego aquí un 4-3 que no está nada mal pero nosotros comenzamos a bueno continuamos ahora con el supervisor motivante el bosque lo jugaremos el siguiente turno para que no sepa que llevamos verde la guía la guiada esta que pena que nos haya salido ahora guiada que nos podría haber salido el turno anterior así que aquí vamos a pillar un poquito de daño pero ya el siguiente turno compañía reunida seguida de una segunda compañía reunida pues va a ser muy buena para nosotros no por cierto al rival le quedan 14 vidas cosa que vengo diciendo en los últimos días que este perdón este formato el formato intemporal como está lleno de fetchlands y shocklands se pierden muchas 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 vidas casi sin haber hecho nada en la partida no de hecho el rival fijaos yo no he hecho nada y ya ha perdido seis vidas inicialmente juega una penta una domain un mazo de cinco colores una pentacolor bastante potente como podéis ver aquí el oponente y nosotros ahora tenemos que decidir si seguimos atacando o no yo diría que por si acaso por lo que pueda pasar no voy a atacar vale le quedan 14 vidas dejarlo en 12 de vida tampoco va a cambiar nada pero quizás este 2-1 podríamos utilizarlo para bloquear sobre todo al nakal no al 3-3 nosotros vamos a vamos a entrar ya por la puerta grande con la compañía reunida a ver qué sale a ver si nos da cositas frescas y buenas y no no nos ha dado cositas frescas y buenas nos ha dado una de las peores compañía reunidas que me podía imaginar por cierto una de las claves del mazo como podéis imaginar es que llevamos 8 aceleradores de coste 1 o sea 4 elfos janowar y 4 místico élfico no son ángeles vale pero hacen que puedas jugar esto nos lo vamos a comer que puedas jugar las compañías reunidas en el tercer turno vale o los ángeles replantecientes o supervisores motivantes o valquirias justas en el segundo turno y eso es muy bueno además llevamos un montón de elementos de puro ganar vidas como es el caso de la protectora de almas de acuerdo que aquí nos ha dado una vidita si el rival juega alguna criatura más nos va a salvar el rival baja a 11 de vida con lo cual se pone muy contra las cuerdas y nos tira unas flamas tribales que nos dejan a 3 de vida y no digas que tienes un relámpago también tuvo dobles flamas tribales vale si lo digo a saber habríamos hecho un bloqueado en la cal y ya está ya habríamos ahora la partida con la siguiente compañía reunida hemos tenido muy mala suerte la verdad en esta partida no pasa nada porque vamos a jugar más partidas y la verdad que empieza el vídeo genial digo contra agro vamos fácil la primera partida contra agro y nos gana diréis vale ha tenido mucha suerte si ha tenido mucha suerte pero nos ha ganado me da muchísima rabia es la última partida que vamos a perder en este vídeo así que quedaos por aquí encuentros como digo el comentar un poco el mazo sobre la marcha seguro vayamos jugando creo que creo que es una buena forma de hacerlo entonces tienes criaturas de coste 1 para acelerar criaturas de coste 1 para ganar vidas y luego ya vienen los ángeles con las compañías reunidas incluso sin compañía reunidas puedes hacer cosas bastante buenas llamamos fetchlands y llamamos shocklands pero hay que intentar no perder vidas con ellas para llegar a 27 vidas para que la valquiria justa haga de las suyas salimos nosotros salida lenta porque no tenemos mira ni mana verde para la compañía reunida ni jugadas de primeros turnos pero me lo voy a quedar igualmente porque salimos nosotros y ya con el supervisor motivante como robamos carta extra a ver si encontramos ese bosque o esos ángeles tan buenos que necesitamos el rival parece que también juega verde en la partida anterior es que jugaba todos los colores no pero fundamentalmente nos ha ganado con el color verde pegando con los bichos verdes y luego con las chispas rojas también es cierto y vale herbívoro arbóreo por tanto juega un mazo de tierras una una mazo de aceleración con muchas tierras y aquí vino el color verde que necesitábamos y que el siguiente turno buscaremos seguramente pues simplemente un bosque por cierto aquí el tracker me recuerda que llevamos ni más ni menos que siete bosques en este mazo así que podemos buscar un bosque para no perder vidas no es necesario perder vidas así que no lo vamos a hacer y ya acompañar unida este emparejamiento por ejemplo es un mazo que no es ni de combo ni de control ni agro no es un mazo de tierras se basa en el titán verde y seguramente el siguiente turno no al otro nos vaya a meter ya el tan verde en mesa lo cual le va a dar una cantidad de tierras absurda no y aquí la cuestión es con lo que tenemos en mano creo que es mejor apostar por la valquiria justa este turno antes que el supervisor motivante dudo que nos vaya a matar la valquiria justa porque el mazo del rival no lleva removals o lleva muy poquitos en móviles pero ya con la valquiria justa en mesa el siguiente turno hacemos compañía reunida posiblemente subamos a 27 vidas y todas nuestras secretos de ganen más 2 más 2 no así que lo vamos a lo vamos seguramente aprovechar vale orden natural vale sí que hay titán este turno está jugando mucho el orden natural a ver si os traigo mazos con orden natural natural order ahí está el titán que busca otras dos tierras adicionales y obviamente con el cañón de los muertos y el titán nos va a llenar la mesa de tokens de zombi 22 que nos pueden matar en un ataque o dos básicamente si mete 10 20 zombies en mesa pero bueno vamos a intentar subirnos a 30 o 40 vidas lo antes posible posiblemente este turno ocurra qué pena que tengamos doble ángel resplandeciente en mano porque si estuviesen en el mazo al entrar en juego ahora con la valquiria justo ya en mesa dispararían sus habilidades y pondrían ángeles 44 adicionales vale ha elegido verde con la ciudad de la negada ha puesto castillo del coto de garen y tiene un segundo cañón de los muertos en mano vale no voy a perder vidas porque no quiero perder vidas si no es necesario así que vamos con esto y con esto ya porque porque a lo mejor ya atacamos vale esta partida así esta partida tiene pinta de que ya porque es una locura lo que vamos a ganar de vidas aquí y porque estoy a pegar de 6 no de 8 vamos a atacar ya de 8 tiene alcance por cierto la herbivora arbóreo así que aprovechemos el ataque y de hecho el rival si ataca con el titán primigenio se lo matamos bloqueamos y se lo matamos así que a él le ha salido muy bien que ha hecho titán primigenio creo que de tercer turno pero es habitual en su mazo porque juegan acelerador de estos de primer turno y luego ya pues te meten el titán en mesa el titán pondrá algo que haga disparar cañón de los muertos necesita 7 tierras distintas de momento tiene 6 tierras distintas no si no he contado mal así que bueno las dos tierras que ponga ahora le van a meter dos zombies por cada tierra se va a meter cuatro zombies creo si no ha echado mal las cuentas y no sé si tendrá alguna tierra vale se ha buscado zona explosión que ahora mismo no rompe nada y fuente a radiante para ganar dos víctimas y efectivamente cuatro zombies 22 y nosotros vamos a bloquear con un solo ángel de estos por si acaso por lo que pueda pasar supongo que se le muere y no tendrán nada para para matarnos esta valquiría justa y ahora ya siguiente turno qué pena que tengamos todas las cartas que hemos robado en esta partida sean de coste 3 porque no vamos a poder no vamos a poder hacer doble jugada en este turno salvo que robemos una criatura de coste 1 que ya sería mucha suerte pero con un solo ángel resplandeciente va a ser suficiente para que nos vayamos a 70 vidas o 80 vidas o algo por el estilo segundo titán primigenio se va a volver a llenar y volver a poner ahora otros cuatro zombies más en su lado de la mesa no está mal y tiene un ataque pues bueno tiene un ataque fuerte no va a pegar con con ocho zombies el siguiente turno es un ataque 16 y 6 24 y 22 perdón pero claro con las 70 vidas que vamos a tener nosotros por va a ser absolutamente irrelevante bueno la primera partida nos han ganado por muy poquito porque nosotros ya estábamos a punto de irnos a espérate ha puesto sí correcto lo que os decía ocho zombies sí sí y juega otro cañón de los muertos pero desde la mano con lo cual se va a 11 tokens y a ver qué tiene con el empatafiero que se puede buscar qué criatura tiene en el mazo porque puede tener alguna sorpresa aquí que no nos esperemos vale un titán de la industria es un poco molesto se rinde se rinde porque teníamos daño letal no pegábamos 24 y le quedaban 22 vidas ya os digo ángel resplandeciente sumamos pues otro montonazo de vidas poníamos ángel otro montonazo de vidas 70 80 vidas para nosotros no podía ganarnos y además que nosotros 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 teníamos ataque letal hicimos lo correcto bueno entonces ya más o menos habéis visto la idea del mazo cómo funciona es un mazo de histórico y perdonadme sigo bastante griposo llevo 10 o 12 días bastante malo no me acabo de recuperar del todo todavía por esos dos últimos días entre las fiestas y que yo estaba así un poquito regulinchi no ha habido demasiados vídeos pero ya volvemos a ya todos los vídeos o sea todos los días vais a tener vídeo tranquilos pero ya digo ha habido algunos días hay un poquito de parón por ese motivo que he estado bastante fastidiado y todavía no me acabo de recuperar el todo lo que os digo el mazo la idea es esa y lo que he hecho es coger el mazo de histórico el mazo de ángeles que es un buen mazo contra agro como os digo quizás no es bueno contra control o contra combo contra agro deberíais ganar todas las partidas esa primera partida que hemos perdido es prácticamente la excepción nos ha hecho nos ha hecho 10 años con con esas dos chispas al final de la partida podríamos haber bloqueado y habríamos ganado la partida pero dije va no hace falta bloquear y miradas vale no tenemos maná verde otra vez es curioso porque llevo llevo de hecho diréis llevas demasiado verde llevas siete bosques cuatro brezales y cuatro jardines del templo llevas demasiado verde y no te sale llevo demasiado verde y no nos está saliendo no pasa nada nos la vamos a quedar igualmente porque creo que orador de los cielos más doble valquiría justa es una buena salida es suficientemente buena justifica lo que lo que estamos haciendo vale bosque mediana exultante me fastidia bastante porque porque no nos permite atacar vale tierra girada las llamadas de media estas no os volvéis locos no las juguéis enderezadas pagan tres vidas si no es estrictamente necesario y no las guardéis en mano a ver si llegáis a siete tierras porque no vais a llegar a siete tierras no me lo puedo creer vale maestros arqueros orcos que nos matan a la protectora de almas bueno el orador sigue vivo subimos a 21 de vida 22 de vida correctamente y lobo joven what vale otra vez triple valquiria diréis oye qué suerte tienes no triple valquiria en dos partidas lobo joven resiliencia 1 cuando esta criatura muera si no tenía contadores más uno más uno sobre ella a vale a ver si me deja leerla bien en regresar al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador más uno más uno no sé de qué va el mazo del rival verde en negro pero es un mazo de contadores más uno más uno y no sé si tendrá algún combo si tiene algún combo es la primera vez que lo veo pero huele a eso no huele a contadores más uno más uno vale orden natural order de tercer turno otra vez vaya de madre mía sacrificar el lobo joven con lo cual vuelve con un contador más uno más uno y atraxa gran unificadora vale esto son muy malas noticias nos ha hecho una atraxa de tercer turno con la mediana exultante vale un curioso el mazo del rival no había visto este mazo no sé qué sentido tiene llevar lobo joven pero alguna alguna relación o sinergia tiene que tener verdad y ha encontrado maestros arqueros orcos había una vez y una tumba cubierta de hierbas bueno es que tiene tiene toque mortal con lo cual bloquear no es no es algo que me haga mucha ilusión subimos a 26 de vida qué pena porque con uno más de vida esto ya pondría ángel no hemos perdido todavía porque podemos ganar más vidas de las que él nos quita cada turno si no nos va matando las valkirias podemos seguir funcionando si robásemos bosque podríamos hacer el follano war más valkiria justa otro orden natural vale o sea que vendrá otra atraxa supongo no no vendrá otra taxa porque a vale vegemot casco cráter me acaba de volar la cabeza no había jugado contra este mazo y diréis bueno pues ha vuelto a tener quizás un poco de suerte pues sí puede ser que haya tenido un poco de suerte porque nos ha hecho orden natural de tercer turno y orden natural de cuarto turno con atraxa y bemod casco cráter curioso el mazo no había visto nunca y no me parece mal del todo tengo que hacerme con los cuatro natural order porque aún no los tengo y son una carta pues bastante importante en el en el metajuego de intemporal y hay varios mazos que la están jugando el mazo de elfos por ejemplo otro día os traje un mazo de elfos sin orden natural y tengo pendiente traeros el mazo de elfos con orden natural oye pues vamos 1 2 de borre si debo decir que con este mazo con unas cuantas partidas y las había ganado prácticamente todas porque porque la mayoría de los mazos de intemporal perdóname son mazos agro a los cuales sueles ganar fácilmente o mazos mid range a los cuales también sueles ganar fácilmente y te encuentras pocas veces contra combo como este caso sí que era como y nos ha ganado fácilmente o contra control hay poco control algo más de combo hay pero bueno hemos tenido también un poquito de mala suerte yo creo podríamos decir esta mano es muy buena nos ha faltado quizás un acelerador de coste 1 para hacer la compañía reunida de tercer turno pero ya que de cuarto turno también también nos sirve sobre todo si salimos lo malo que tenemos que pagar unas pocas viditas por los jardines del templo la ventaja que tenemos el mana verde y blanco que necesitamos ya desde el principio no son todo pegas vale montaña casi seguro que nos va a freír la protectora de almas ahí está relámpago bueno tres vidas que nos ha ahorrado de momento vamos con el orador de los cielos y jugamos tierra girada esperemos ya no perder más vidas porque además si su mazo es un mazo agresivo con rojo con relámpagos y todo esto nos conviene ahorrar vidas lo máximo posible oye huele a mono red se juega muy poquito a mono red porque como hay tanta fechland y tanta shockland no cuesta nada meter un segundo o un tercer color o incluso cinco colores como en la primera partida la baraja domain que vimos antes vale chispa chispa da igual la compañía reunida seguramente nos ponga nos ponga por delante en esta partida y además tenemos ventaja de cartas con el supervisor motivante nos seguimos nos vamos a reponer quiero decir de este comienzo tan tan ardiente no que no se ha tirado el rival vale cubil del osgo girado así que no puede jugar gigante aplasta huesos de tercer turno afortunadamente porque pega bastante y humano contra kakazán de acuerdo es una mono red pura agro de las clásicas con humano contra kakazán como digo se está jugando muy poco no vale no voy a andarme con tonterías yo creo que a veces la compañía reunida ya aunque nunca podríamos llegar a potenciar el supervisor motivante yo creo con lo cual quizás me espero la haremos en su turno la haremos en su turno incluso ataco me pierde me permito el lujo de atacar y la compañía reunida la voy a hacer al final de su turno no quiero dar la información es que jugar esto en mi fase principal no nos iba a dar ninguna ventaja real juguemos en respuesta a lo que del haga bueno lo que va a hacer es gigante aplasta huesos no va a hacer ensartar a los críticos seguro para lo cual tiene que hacernos daño previamente seguramente aunque también quiere jugar criatura bueno en lugar de andar aquí el cubrando veamos qué es lo que hace y ya está segundo que humano contra kakazán dañito para nosotros con lo cual ya puede tirar con espectáculo ensartar a los críticos nos fría el supervisor motivante el cual va a morir no vamos a darle el gusto de darle más información aquí al oponente y a ver si juego a criatura que vendría con un contador más uno más uno parece que no que no tiene criatura así que vamos a por ello compañía reunida final del turno a ver si salen valquirias justas que es lo que quieres siempre ahí está una y otra vale no está mal qué pena que no llegamos a ganar cinco vidas con lo cual el ángel resplandeciente no pone token de ángel a ver nos mata el ángel resplandeciente otro relámpago pero fijaos ya le quedan solamente dos cartas nosotros estamos en 20 vidas y ya este turno además volvemos a jugar más cosas no le queda un mana disponible y se ha parado la prioridad o sea tiene algo en mano tiene otro relámpago o tiene un jugar con fuego o algo así no algún instantáneo porque se ha parado la prioridad vale bien vamos a empezar con el supervisor motivante a ver qué es lo que nos da robamos carta ganamos vida ganamos vida dos veces de hecho y si no robamos nada goloso pues nada jugamos en el foyano guard vale pues otra tierra más bastante flojo para nosotros es realmente la partida voy a yo creo que voy a atacar voy a atacar y bastante floja la partida realmente se nos ha quedado un poco mediocre todo vamos a jugar el doble el foyano guard bueno el fo místico místico élfico y el foyano guard ya sabéis y tenemos al menos bloqueadores no quiero blocar con la valquiria justa porque la valquiria justa es un flujo incesante de vidas para nosotros y a lo mejor si la uso para bloquear entre el daño del bloqueo más una chispita que nos tira pues nos la mata no y no me da ninguna gracia vale ahí viene el gigante aplasta huesos que entra con contador más uno más uno se apega de 5 en 5 que es bastante y el grabado de cumano se ataca yo lo voy a bloquear lo que no sé si bloquearlo con supervisor motivante o con el doble el foyano guard voy a bloquear con el supervisor de bloquear con el doble el foyano guard que no los necesitamos para nada si me mata uno de los dos pues que vamos a hacer perdemos los dos el foyano guard pero él habrá perdido carta me he querido guardar el supervisor motivante porque también bloquea el cubil del osgo podemos decir que no estamos teniendo demasiada suerte con los robos en estas partidas nos hemos ido a demasiado acelerador de maná dejamos con 13 vidas aquí al oponente que son bastantes todavía estamos lejos de ganar la partida y nosotros seguimos con 22 vidas no quiero que me pegue de cinco el gigante aplasta huesos y no quiero que me pegue el cubil del osgo por eso el supervisor motivante tiene que bloquear o al grabado de cumano o al cubil del osgo y el foyano guard bloqueará al gigante aplasta huesos para ver si tuviésemos suerte si llevamos una compañía reunida sería genial o si tenemos 56 tierras nos falta una tierra todavía más vale lo juega sin prisa el ragaban de acuerdo y activa cubil del osgo genial genial porque al fin y al cabo me está regalando un bloqueo que voy a aprovechar vale vamos a bloquear ese cubil del osgo seguro y creo que este el foyano guard lo voy a guardar para bloquear al ragaban aquí pillamos bastante daño hacerle morir ese cubil del osgo es bastante importante el mejor robo posible que podíamos hacer y lo voy a hacer ya en la fase principal por lo que pueda salir vale porque puede llegar a salir solo una carta una valquiria justa ya es mala suerte subimos a 18 vidas la buena noticia es que si robamos un ángel el siguiente turno vamos a poder ganar muchas vidas con la doble valquiria justa 18 vidas oye pues estamos oye y tiene por cierto dobles ruinas de ramuna que son otros cuatro daños extras y tiene mana suficiente activa en su primera fase principal antes de atacar las primeras ruinas de ramuna con lo cual yo ya sé que no vendrá mucha cosa después y lo que no sé es si bloquear con la segunda valquiria justa o no bloquear voy a volver un poquito loco y no voy a bloquear porque si robamos un ángel vamos a ganar un montón de vidas pillamos ocho daños bajamos a ocho de vida y parece que tiene un instante en el mano que está guardándose vamos a suponer que es un relámpago no ha tirado dos relámpagos ya puede ser un tercer relámpago o un jugar con fuego tercer relámpago que nos lo tira la cara vale como estamos viendo el oponente no parece tener demasiada idea de cómo se juega a este juego no podemos permitirnos perder aquí vidas porque tiene dos daños de la ruina de ramuna así que no voy a atacar no podemos atacar oye hemos robado dos compañías reunidas y no hemos podido ganar la partida vaya 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 partidas más malas nos están saliendo realmente como digo las partidas que he jugado todo este rato las partidas previas que había jugado se habían ganado prácticamente todas sobre todo contra mazos de este estilo en las cuales te vas a 20 30 vidas muy fácilmente y no tienen casi ninguna posibilidad contra ti vale nos quedamos con tres de vida tiene dos daños adicionales de las ruinas de ramuna y el siguiente turno tiene doble ataque de gigante aplasta huesos cruza dedos para que nos robemos algo que sea bueno no ha sido el caso la protectora de almas no nos sirve ganamos dos viditas nada más es muy poco subimos a 5 vamos a ver cómo hacemos esto para no perder tenemos que hacer un doble block yo creo con valquirias justas y bloquear también con la protectora de almas por separado nos tira directo el rival no sabe muy bien cómo va el juego tenemos que hacer doble block ahí obligatoriamente y un block aquí para matar a los gigantes aplasta huesos perdemos dos de las tres criaturas pero bueno si robásemos un ángel algún día podríamos llegar a hacer algo más subimos a cuatro vidas lo cual está bien para poder sobrevivir a un relámpago y vamos a ver qué es lo que viene a continuación tenemos que bloquear la cuestión es con qué yo creo que quizás doble block sea la mejor de las opciones vale increíble pues perdemos la partida ya no tenemos salvo que nos robásemos otra compañía reunida milagrosa y tal ya habríamos perdido la partida así que nada increíble bueno pues nada 1-3 no es normal la verdad es que ya digo vamos a jugar una partida más no me conformo con lo que ha pasado en esta partida porque ha sido con estas partidas o sea 1-3 no es lo normal ya digo he estado jugando muchas partidas y las he ganado prácticamente todas sobre todo contra mazos agro y midrins muy fácilmente y nos hemos puesto a grabar y hemos tenido la suerte horrenda y espantosa que ya digo no es lo habitual con este mazo lo que nos ha salido vamos a jugar una última partida para resarcirnos y no comenzar el año con un vídeo tan malo o sea realmente ha sido muy muy malo el vídeo muy malo de los peores vídeos del año 2024 sin ningún tipo de duda dudo que vayamos a hacer otra cosa igual de mala sobre todo diciendo que el mazo va bien que es muy bueno y eso a veces pasa a veces juegas 10 partidas y ganas 10 y luego juegas otras 10 y pierdes 10 y dices ¿cómo es posible que con el mismo mazo me haya pasado lo contrario? algo tan distinto en partidas tan diferentes en partidas seguidas digamos cosas tan diferentes venga va esta mano está bastante bien vamos a ver si nos la quedamos y salimos o bien con el Foyanowar o bien con estas dos voy a salir con el Foyanowar porque casi seguro que la primera criatura que juguemos nos la van a matar ¿vale? entonces si nos la matan bueno segundo turno doble jugada y si no nos la matan de segundo turno Valkiria justa y de tercer turno compañero mira ahí va a estar la cosa sale el oponente que ha hecho Mullygan a 5 si nos ganan también con Mullygan a 5 ya me bajo de la burra y me voy andando y empieza con Pantano Baratija de Mirsa puede ser que haga ahora da ritual necropotencia y nos gane también bandido varicioso cuando muera adivina uno y crea ficha de tesoro interesante pagamos dos viditas por aquí el Foyanowar no me gusta empezar perdiendo vidas pero es lo que hay podemos hacer Giada de segundo turno o podemos hacer protectora de almas más Giada de segundo turno obviamente aquí nos vamos a bloquear seguro que el el Foyanowar va a morir es un mazo no, no ha muerto vale son buenas noticias entonces protectora de almas seguro que es la jugada yo creo para este turno y Giada va a ser la otra jugada para este segundo turno no vamos a hacer Valkiria Justa porque nos hemos robado una compañera unida y vamos a apostar por la compañera unida en el siguiente turno y haremos la Valkiria Justa en el cuarto Orador de los Cielos ahí está su necro ahí está su necropotencia con lo cual ahora va a robar siete, ocho, diez cartas o lo que sea en este caso no creo que vaya a atacar y es bueno si ataca quizás no deberíamos bloquear vale para que no cree esa ficha de tesoro y no tenga quizás pues un empujón fatal y nos mate a Giada o algo por el estilo que por poder podría ocurrir Giada es por los contadores más uno más uno de las criaturas que vamos a recibir vale aquí el rival se va a quedar en diez vidas o algo por el estilo con Valkiria Justa en mesa podríamos haber llegado a veintisiete vidas en este siguiente turno y quizás haber tenido un ataque letal y quitarle esas doce vidas que le quedan bueno pero muy probablemente muy probablemente la partida tengamos ganada igualmente porque aquí algo de daño le vamos a poder hacer supongo y no va a poder seguir robando cartas con la necropotencia a medio plazo a lo loco vale pues una monoblack de necropotencia carta que espero que restrinjan pronto sobre todo por el daño que hace al formato vale o sea sencillamente estos mazos tienen salidas loquísimas o malísimas no hay término medio con ellos no venga vamos a vamos directamente con la compañía reunida este mismo en mi fase principal antes de atacar a ver qué es lo que nos sale y así ya con Giada ya aprovechamos pues no muy bien la verdad volvemos otra vez a tener demasiados aceleradores de elfos de Anaguar y todo esto vidas que ganamos pero que no nos van a aportar demasiado y nada subimos a 20 vidas así que el siguiente turno hacemos Valkiria Justa más Orador de los Cielos y ya está vale diréis una de las pregas de este mazo es que muchas veces la compañía reunida no te va a traer ángeles te va a traer elfos de Anaguar o Protectora de Almas u Orador de los Cielos no es estas partidas que estamos viendo porque hemos tenido una mala suerte porque el mazo lleva 4 8 12 16 20 ángeles lo normal es que te salgan un par de ángeles con cada compañía reunida lo que pasa es que ya digo está siendo un vídeo de esos en los que todo se junta y todo sale al revés espero que no sea un vaticinio de cómo me va a ir el año 2024 porque si es así cómo va a ir 2024 es mejor que me dedique a otra cosa ha sido bastante terrible todas y cada una de las partidas de este vídeo y ninguna normal vale está con 10 de vida nuestro oponente tiene torre pirexiana con lo cual puede sacrificar el bandido avaricioso y tener mucho maná otro bandido avaricioso por su parte aquí cada criatura que entre en juego nosotros vamos a ganar vidas eso es cierto pero no va a ser una locura tampoco ritual ritual más torre pirexiana 5 manás 7 manás 8 manás puede sacar hasta 8 manás y tiene solo 3 cartas en mano que tendrá en mano que le puede hacer remontar esta partida vale sacrifica 9 manás por cierto con la ficha de tesoro del bandido tiene hasta 9 de maná disponible pero solo 3 cartas en mano vamos a ver qué hace con esas 3 cartas en mano que serán puede haber cosas grandes puede tener algo peligroso puede incluso yo que sé pues hasta un ugin porque no y nos para la mesa vale suplicar al espejo sacrificando el que ha sacrificado la ficha de tesoro si ha sacrificado la ficha de tesoro en lugar de la necropotencia quizás en estos momentos de partida es casi mejor la necropotencia a lo mejor lleva zarcillos de agonía podría llevar también zarcillos de agonía aunque supongo que habría esperado se rinde no puede ser ni una partida buena el peor vídeo que he hecho en mucho tiempo que lástima que mal comienzo de 1994 que hago con este vídeo lo borro y no lo veis nunca es para borrarlo a veces ocurre a veces esto ocurre y dan ganas de borrar el vídeo pero bueno qué vamos a hacer el mazo es bueno os lo garantizo ha sido mala suerte quizás se podría después de verlo ya en estas partidas quizás he forzado demasiado con los 8 elfos de anowar se puede dejar quizás en 4 elfos de anowar y meter otros 4 ángeles más hay ángeles para dar y tomar realmente para elegir y que no te ocurra lo que nos ha ocurrido en algunas de las ocasiones pero de verdad he jugado bastantes partidas previas y en general me ha ido muy bien especialmente contra el mazo sagro que no han tenido prácticamente ninguna opción qué más da lo importante es divertirnos y ver un mazo original y divertido ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado del mazo probadlo os va a dar buen resultado garantizado prometido no siempre salen bien las partidas del vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego Gracias por ver el video.